Hola, bienvenidos a otro video. Las plantas son uno de esos elementos decorativos que más utilizan los interioristas y los amantes de la naturaleza para darle un toque fresco y alegre a los diferentes ambientes del hogar. Integrar los vividos colores de las flores y el verde de las hojas con el mobiliario de la casa aporta energía positiva y bienestar. No obstante, hay algunas plantas que no deberías tener dentro de la casa debido a la toxicidad de sus componentes o las consecuencias negativas del posible consumo accidental por parte de algún niño o mascotas. Si bien es cierto, existen centenares e incluso miles de plantas medicinales con excelentes beneficios para el organismo, también las hay las que resultan venenosas. El consumo de plantas que vamos a nombrar a continuación puede acarrear consecuencias negativas para el organismo. Algunos de los síntomas del consumo de las plantas que nunca deberías tener dentro de las casas son afecciones gastrointestinales, la inflamación de las vías respiratorias e incluso la insuficiencia hepática. De acuerdo a la técnica milenaria Feng Shui, las plantas representan la vida, la abundancia y el crecimiento. También renuevan el aire y te ayudan a quitar la contaminación de tu hogar. Estas simbolizan la estabilidad y se asocian con la madera, que es uno de los elementos que junto a la tierra y el agua nutren el chi del hogar. 1. Cactus Se han convertido en los más deseados en la decoración en las casas, eso sí, siempre que vayas a añadir un cactus en la casa es mejor en el balcón, la terraza o en el jardín, siempre al aire libre. 2. Hortensias Las hortensias son bonitas, delicadas y una de nuestras plantas con flor preferidas. Sin embargo, según el Feng Shui, estas plantas simbolizan soledad, fracaso y aislamiento. Por lo que si eres una enamorada de estas plantas como nosotros, mejor añade las hortensias en el exterior. Así no llenarás tu casa de malas vibraciones. 3. Potus Potus es una de las enredaderas más conocidas y resistentes para añadir dentro de la casa, podemos colocarlas dentro de un macetero o en una escalera. Pero es cierto que se aconseja que esta planta la situemos en la entrada o cerca de la ventana, ya que absorbe constantemente las energías. Según el Feng Shui, más de tres potus en la casa puede llegar a crear un desequilibrio. 4. Plantas colgantes También debes evitar las plantas colgantes como los geranios, la hiedra hélix, las petunias y las lobelias, que crecen hacia abajo. Si deseas tenerlas en tu hogar, debes ponerles guías y evitar que crezcan languidamente y llovidas, ya que esa energía descendente irradia negatividad, falta de fuerza y motivación para avanzar. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué planta coincideras que jamás debes tener dentro de tu hogar. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. 5. Bonsais Los bonsais no son plantas muy comunes que tengamos en casa, quizás porque según el Feng Shui, estas plantas debido a su apariencia están asociadas con las limitaciones personales y profesionales, por lo que al menos es importante que los evites dentro de la casa. 6. Claveles El clavel se utiliza mucho para decorar diferentes estancias, salones, comedores e incluso baños. Sin embargo, según el Feng Shui, esta planta absorbe muchas energías positivas y libera las negativas, por lo que recomienda no añadirlas dentro de la casa. 7. Sanseviería Es una de las plantas que más vemos en los interiores. Es fácil de mantener, muy resistente y además ayuda a purificar el aire. Sin embargo, tiene una desventaja y es que según el Feng Shui, esta planta no deberíamos usarla en el interior. Las culpables, sus hojas puntiagudas que generan rechazo y malas vibraciones. Aunque hay solución, lo más recomendable es añadirla en la entrada o agrupadas en el exterior. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.